Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en el emblemático puente de Brooklyn, a unos cuantos metros del centro financiero de Nueva York, el río Hudson. Hacia ese costado, muy cerca de aquí se encuentra la Estatua de la Libertad. Y este es uno de los puntos más característicos de la ciudad. Desde 1864 fue construido, ya hace más de un siglo. Y bueno, hoy dimos un recorrido por allá, estamos un poquito cansados. Hemos dado la vuelta por la ciudad, caminado sobre Broadway, hemos ido al centro de el Soho, bueno, China, Chinatown, como se le conoce aquí. Y hemos caminado un ratito por las principales calles de la ciudad. Vamos a seguir nuestro recorrido, vamos a seguir disfrutando del sol, de la temperatura. Estamos alrededor como de 23 grados centígrados, todo el día ha hecho calor, desde 19 grados. Está un poquito húmedo, buen clima. Vamos a seguir.